Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? En el sentido de potencia, y además también es el color, ¿no? Y música también, a ver. Muy bien, nos paramos ahora. ¡Minovenal! 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 ¡Gracias! ¡Minovenal! ¡Minovenal! ¡Ah, qué bien! ¡Muy bueno! Muy bueno. Muy bien chicos, fenomenal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video